Bienvenida, Kanti. Buenas, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? No, no, no es así. Buenas, gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Quiero ver cómo les sale ahora a ustedes. Porque a ver si mejoraron, qué pasó ahí. No, 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 pero es tuyo, eso es todo tuyo. Ya siento raro, si venís y decís, hola, buenas tardes, no va. Mande, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No es Kanti. Buenas, gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eso, perfecto, perfecto. ¿Qué estuvo pasando? Pasaron muchas cosas, Kanti. Ahora, a veces mete más de tres, ¿cómo va? Que yo digo, ¿no va a parar nunca? Hola, gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Se tildocan? Para que la próxima, eso dure dos stories. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? 15 minutos así voy a estar. Bueno, vamos a empezar porque pasaron un montón de cosas esta semana. Arrancamos con José María Listorti y Mónica. Uh, polémico. Porque subieron un video, que ellos siempre suelen subir videos así, haciendo comedia y todo, que causó polémica. Primero vamos a ver el video, a ver qué opinan. Y después les paso a contar qué fue lo que pasó. A ver si... Bien. Ya lo tenemos por ahí. Sí, con audio todo. No sabía cómo están las mamás del chat del colegio. Ni de nada. Porque les gusta que se siguen, no tienen que ver cómo van. Porque van a ver, que van a ver, que van a ver. No, 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 no. Ahí está, está bien, ahí se entiende el concepto. A ver, por si... El concepto es cuando viene la mujer a hablarle y prende la licuadora como para no escucharla. El concepto del video. La mujer le está hablando de los hijos, el colegio, digo, no es tema menor tampoco. Exactamente, entonces este video lo levanta una página de Instagram que se llama Feminacida, en donde dice, este humor se confunde con la violencia simbólica, este humor ya quedó en los 90, y tuvo una crítica muy grande, en donde Julieta Díaz entra y comenta lo siguiente. Mal gusto, nada de sensibilidad, nada de escucha, y antiguo, antiguo de humor, nada. Mal gusto y viejo. A su compañera, hermana, acá estamos, si necesitas una oreja para reflexionar. Y una cantidad de mensajes, muchísimos mensajes, muchos diciendo, pero que es tonta que ella se presta para hacer este video, como que la subestimaban a ella que estaba siendo maltratada por José María Listorti, y se empezaron también muchos de un lugar muy parcial, pero otros ya metiéndose desde un lugar, criticando ya a la familia de cómo se manejaba José María Listorti, también teniendo en cuenta que José María Listorti es una persona que está muy perjudada por los bromas que ha hecho en Showmatch, y entonces le responde Mónica, y le pone, hola, soy la compañera de José María Listorti, ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona, nos divertimos mucho haciendo estos videos, pensándolos, actuándolos, y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor, es ficción. ¿Acaso tu personaje en la película El fútbol o yo con Adrián Suárez no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol, peli que me pareció graciosísima, y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suárez y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta, gracias. Lo dio todo Mónica, eh, o sea... No, no, que hay, a ver, hay un montón de formas de cómo tratar el tema. Perdón, esta es la misma lógica que dice que Casados con hijos está mal. Sí, y es la misma lógica en la que uno cae y dice, bueno, pero en una película que uno hace de asesino, claramente el asesino está mal, pero está interpretando un personaje también. Yo la verdad tengo dos posturas, o sea, por un lado creo que es humor y punto, y que están actuando hasta ridiculizando un estereotipo, pero así quizás lo puede ver alguien que ya tiene una mirada crítica sobre el tema, y alguien que no quizás se sigue riendo tipo, y sí, las mujeres son unas rompehuevos, mejor no las escucho y prendo la licuadora. Digo, también tengo una visión de decir, uf, pero no sigamos sumando ese estereotipo de mierda, ¿me entendés? Como que me pasan las dos cosas. Claro, y después de esto agarraron y hicieron el video al revés, que Moni lo que dijo es que primero habían grabado el video que subieron después. El video es que está ella secándose el pelo, y él le viene a hablar, y ella agarra... Es la misma situación al revés, la misma situación al revés. Yo cuando lo vi al video, lo primero, a veces tengo este ejercicio que es real, tipo lo pienso cambiando los géneros, a ver si me da risa o no, porque después en tus historias, Canti pusiste, ¿te dio gracia? ¿Se rieron o no? Y yo puse que sí, porque ingenuamente cuando lo vi me reí. Amo todos votando las encuestas de Canti. Y yo lo que hago a veces posta es esto, como trato de cambiarle los géneros a la situación, a ver si me daría gracia también, y realmente también me daría gracia, porque es como... Sí, y después también yo creo que van a entender en qué red social está puesto, porque uno cuando ve eso en una ficción, en una novela, en una película, no lo juzga, porque claramente está tocando un tema, puesto con personajes... Más o menos igual, Nico, porque hoy en día hasta Casados con Hijo se juzga, que es una ficción, entonces... No, pero ¿desde dónde se juzga? ¿Lo juzga a la actriz que no lo quiso hacer? No, 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 la actriz es la cara de un montón de gente que ya no está a favor de ese tipo de humor. No, bueno, pero para... Una cosa es el humor de Pepe pegándole a Moni, que bueno, eso sí, la realidad es que es algo que no va, pegándole en joda, ¿no? Como hacía con el almohadón y eso. Pero Casados con Hijo es todo alrededor de eso, ¿eh? Sí, bueno. Está todo manipulado y todo mal desde un punto de vista. Pero está claro que está mal, ¿se entiende? O sea, pero está llevado a un extremo de interpretación de un personaje. Sí, de ridiculizarlo, de hecho. Te lo deja más en evidencia que no es por el rey. Y todo está mal. Cuando uno ve una película, todo está mal. Porque sí, las películas no tratan de una oficina yendo a la buraquita, uno acerca... Hay conflictos en donde uno está mal y hay un villano y hay uno que está haciendo las cosas mal y uno toma partido cuando está mirando una película. Como también puede mirar también algo de humor. ¿Se entiende? Ahora, entiendo también el estereotipar y el que no ayude a que hoy, por la lucha que está, no se colabore con este tipo de videos de humor y no se estereotipe a la mujer haciendo. Y por ahí es lo que dice Nacho. Si se hubiera hecho al revés, hubiese causado grasa igual y ayudaría. Yo pregunto esto. ¿El video hubiera sido totalmente distinto si fuese arranca... El video arranca con... Mónica se llama a la mujer. Mónica secándose el pelo y listo el tiché, gorda, no sé cómo me fue en el agro... Y después, al toque, pongo el de la licuadora. Ahí no pasa nada, porque son los dos géneros haciendo lo mismo. Por eso digo, si cambias el género también, un montón de mujeres no deben querer escuchar a los chabones. Entiendo que por cómo venimos, siempre la mujer estaba estereotipada de que hincha pelota, que me cueste, la mujer que no hable, no sé qué, la boludez es esa. Y en este chiste te puede llevar a eso. Pero si vos cambiás el género y es Mónica con la licuadora y listo diciendo che, en el partido de los pibes vino un chabón y me quiso meterla... Es lo mismo, es como callate, es lo mismo. Yo creo que hubiese estado genial, capaz que lo tiraran al revés, pero porque durante tantos años se hizo humor con la mujer que es el plomo y el perno que te habla y el chabón la silencia, quizás si lo hubieran hecho al revés, no hubiese tenido tanta crítica. ¿Pero por qué? Porque venimos de años y años y años donde se hace el mismo chiste. Obvio. Creo que es la redundancia la que molesta también. Obvio, pero entonces no es no hacerlo, sino hacerlo al revés. Claro, hacerlo al revés, total. Sí, después se hizo al revés, pero primero subieron el de José María Listorte, o sea, y ahí fue donde cayó toda la crítica. Vamos a pasar a la siguiente Noti News, ¿le parece? A ver, dale. ¿Le parece? ¿Le parece? Vamos a ir con Cande Rugger y Cachete Sierra, porque se van a reencontrar en la academia y ellos hace cinco años atrás salieron. Hubo un romance que en su momento lo negaron, más allá de que jugaron con eso, porque ella en ese momento estaba en el bailando y él participó en la salsa de A3 y de hecho en el baile medio que se dieron un beso y bla, bla, hubo un jueguito, pero siempre lo negaron. La cosa es que ahora a Cande le preguntaron, che, ¿te vas a reencontrar con Cachete y vos saliste con él? Sí, sí. Él fue el que. Con mis amigos le decimos el que. ¿Por qué el que? El que me dejó. Entonces ahí agrega y dice, fue el primero que me rompió el corazón y tiró la bomba de humo. O sea, a ella no le respondió más los mensajes. Después de estar en el bailando con ella, ella dijo que no le respondió más. Y si recordamos, hay un videíto por ahí, él se encontró ahí con Oscar Ruggeri y Oscar Ruggeri le dice en su momento, le pido por favor que no tire la bomba de humo acá. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí estamos todos felices. Si la nena sufre, sufrimos todos. Todo el mundo está feliz. No, 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 eso fue letal. No tiren la bomba en casa y se van. No. Sufrimos, sufrimos todos. Felices, felices todos. ¿Está bien? Perfecto. Mira cómo se le abren los ojos. Nada de bomba, yo creo que es clarita la opinión del padre. Nada de bomba y escapatoria. Viste que el otro día te enseñaron a hablar y te dijeron, juegue, juegue y chacal, no juegue. Sería ahora, ¿entendés? Ahí ya se arrepintió, viste, no juegue. Bueno, ¿y qué pasa? Habló Cachete Sierra y dijo, me sorprendió que día que somos ex, yo nunca me enteré que habíamos sido ex. Entonces, él dijo, no estuvimos de novio, sí hubo un romance, pero ella quería formalizar y yo, la realidad es que no. Ok. Y ahí dijo. Es tema igual esto, porque nunca vamos a ver cuál fue la realidad y al aire se van a, o sea, no sé, porque yo de hecho ya vi que hay cosas, cada uno responde y vio una historia distinta. Claro, porque aparte él dice, es mentira que yo tiré la bomba de humo y me fui en ese momento porque nosotros bailamos el 12 de septiembre, yo cumplí años el 23 de septiembre y ella vino a mi cumpleaños. Y bueno, y después se terminó porque ella quería formalizar y yo no, y después ella salió con un amigo mío y yo me puse de novio y cada uno hace su vida, pero quedó todo bien. Pero bueno, ella quedó dolida de ese momento, aunque dice que ya está todo bien. Vamos a ver qué pasará. Después tenemos la siguiente separación de Laurita y Cabre, que se volvieron a separar, chicos. Y lo peor de todo es que Laurita se separa y dentro de poco estrena el nuevo programa que va a ser que se llama Club de las Divorciadas. Entonces ahí Laurita no quería que se mezcle su separación con el nuevo programa que va a ser, pero se habla, los rumores dicen que es una cuestión de posesión y toxicidad de Cabre hacia ella, cuestión de celos. Que fueron los mismos rumores que surgieron en su momento cuando se separaron la primera vez. Y también ya Cabre tiene esa fama, porque recordemos que cada vez que habla una de sus ex, cuenta una anécdota, una historia con él de posesión, de celos, de tóxico. Pero lo que dijo Laurita es que ya no se encontraban, ya no se hallaban, ya tenían muchas discusiones y bueno, por el momento decidieron separarse. Tuvieron varios años igual o no. ¿Ellos no se estaban por mudar juntos, Canty? Sí, ya vivían. Ellos compraron una casa que antes de separarse ya la casa había quedado para Laura, una casa muy cara. Sabe todo, Canty, ¿eh? Sí, y bueno, y ahora... Vamos a que le diga a Laura. Laura. Laurita. No, porque yo vi un par de lugares que visitaron tipo canje, pero lugares hermosos, onda, de tipo mármol, sillones, que esto que el otro. Y me quedé con esa imagen y digo, ¿y ahora la casa qué onda? Qué bomba que se yo. Estaban decorando la casa y tope una casa tremenda, era. Sí, no, mal. Y vamos a pasar un escándalo, escandalazo este, ¿eh? Es de Masterchef Celebrity. ¿Qué pasó? Entre Daniela Chep y Sol Pérez, que ya viene picante el tema. Sí, 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 yo vi en un capítulo que se picantearon un poquito. ¿En serio? Quiero ver eso. ¿Qué pasó? Hace un tiempo... Normalmente la pancha va para Chepi. Ah, ahí tenemos el video de lo que pasó ahora. Me liquido. Las llaves espaciales que vas a hacer Chepi esta noche. Pero es que está bueno, mira. Está divino. No está tan mal. Si hubiese hecho lo mismo, te hubiese ido a dormir. No le gustó a la Chepi, no lo veo, claramente. Pero no entiendo por qué cree que se lo dice de maldad, para nada. ¿Y por qué está diciendo crees y yo no dije nada? Porque yo te hubiese dado el mismo y... Y sí. No sé, qué sé yo. A mí me parece como... Dos estrellas. Claro. ¿Qué es eso? Es por lo de estrellas. Está buenísimo lo del universo. Es fácil, no es uno difícil. Para nada haría algo de maldad para con nadie. Por lo menos no es todo. No me sale, no soy así. ¿Me hace que le perjudicar a alguien por darle una decoración? No me gusta que insinúen eso para nada, no me gusta. ¿Se pido para responderle? No, yo vengo acá a divertirme, no vengo a hacer estas cosas. Punto. Ok, ¿vamos a seguir con la competencia? ¿Qué pasa? Les cuento la interna ahora de lo que está pasando. Sí, por favor. Me pasa como que las dos tienen mucho carácter y personalidad y digo, ¡ay! Esto ya viene desde hace tiempo. Todo empezó así. La cosa es que antes, porque antes Sol Pérez ya estaba en Masterchef, quedó eliminada y ahora volvió. Entonces, antes cuando estaba Sol Pérez, Dani dijo como que ella era muy competidora. Y dice, a mí igual me encantaría ser como ella, pero es muy competidora y medio que lo hacía con algo picantito. Y le dice, seguro que si yo le pido algo a Sol, ella no me lo da. Y ahí Sol Pérez dice, mira, a mí eso me sorprende que lo diga porque en su momento, cuando fue la gala de presentación, yo le presté vestidos. Entonces, ¿por qué dice eso? ¡Upa! Cuando Sol Pérez queda eliminada, Daniela Chepi habla con Polino y le pregunta a Polino, ¿hay alguien del certamen que a vos digas, uy, me caía bien, pero la conocí y te dejó una mala impresión? Y dijo, sí, hay alguien, pero no voy a dar nombres. Y ahí empezó a indagar un poco Polino y dijo... No me hagas eso, Chepi. Arre. Y ella dijo, falsa. Y obvio, Sol Pérez hizo cargo de, con la única que tuvo algo picante fue conmigo, a mí me está diciendo falsa. Y ahora volvió Sol Pérez al certamen y pasó esto. Y Sol Pérez habló del tema también. Y dijo que en el momento del vivo, dijo, esto no salió porque lo editaron, pero yo le dije que cuando yo me fui del certamen, cuando quedé eliminada, yo no hablé mal de nadie. Y ella agarró y dijo que yo era falsa. Pero, dijo Sol Pérez, después del programa hablamos y quedó todo bien como, bueno, respeto entre nosotras. ¿Y vos qué sentís, Kanti? Que no, que se llevan como el tuje, que no se bancan. Bien. Y que hablaron para que, porque no es un programa que sea polémico, tenga así, no vamos. Pero no se llevan bien para mí. Bien, Kanti sabe todo, es tremendo. Kanti, ¿qué va a pasar en estas próximas semanas? Adelantanos, dan una primicia. ¿Qué olés? Sí, va a seguir el escándalo entre Luis Miguel y Cristian Castro, que Luis Miguel está siendo re picante en la serie, mostrando la gran revancha que había entre ellos dos. Y encima cada vez se salen más datitos, ¿viste? Ay no, me la tengo que seguir viendo, la dejé y está pasando todo esto, ¿no te lo puedo creer? No, no, la rompe toda. Acá, levante la mano a quien no está enamorada, Diego Bonita, por favor, esa serie la rompe. Arroba Kanti.ok es el Instagram, ahí la pueden seguir. Gracias Kanti, querida. Les mando un beso grande, chicos, gracias. Abrazo enorme. Chau, chau. 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 Chau.